En Norteamérica aparece uno de los grandes favoritos a quedarse con la America's Challengers. Con una plantilla prometedora y rendimiento perfecto, Dragonsteel espera apoderarse de la copa en tierras brasileñas. El equipo de Brandon Sanderson llega al certamen luego de pasarle por encima a sus rivales en la NACL de verano, ganando todas sus series en la fase de grupos y en los playoff. Su domino fue tan grande que tan solo perdieron 4 de los 30 mapas que disputaron en todo el split. Unos números simplemente espectaculares. Si bien Dragonsteel es una escuadra que destaca por su juego en equipo, al punto de que sus jugadores ocuparon 4 de los 5 puestos del All Pro Team, hay uno que resalta por sobre todos. Hablamos del junglero, Yuji. El joven de Mongolia y MVP del certamen fue clave en este domino absoluto del dragón de acero. Sencillamente un jugador fuera de serie que se llevó los elogios de toda la liga. No te pierdas el inicio de la America's Challengers este sábado 14 de septiembre. Recuerda estar atento a la página oficial de LoL Esports o a nuestras redes sociales para no perderte de nada.